Yo me siento solo algunas veces y miro alrededor contemplando el sol terminando por soñar En quimeras que no podrán nunca cambiar mi parecer mi forma de pensar ni encontrarme un nuevo amor Sueño con un duendecillo que dice que viene de un antiguo acorde que conoce al rey Arturo y que es discípulo de Merlin y empieza a jugar con mi mente tal vez y se burla Con su risa agregar comida, cócne de metal cubierto por orín No me deja meditar Siempre antes de marcharse cuenta una leyenda para entretenerme Y al final me recomienda para aludir la preocupación Usar las que llama las tres medicinas del hombre La mujer, la música y el vino Y con esta razón me vuelvo a recobrar Y a vivir la realidad